Señoras y señores, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Es una satisfacción enorme que nos encontremos tantas personas, tantos amigos de este rinconín de Asturias en Madrid. En esta tarde, en la que además tenemos competencia, como es el partido de fútbol entre el Barça y el Gran Madrid. De manera que es una doble satisfacción que esté así el Salón tan concurrido. Con tantas personas conocidas que nos siguen, personas queridas. Siguiendo la costumbre de la casa, y me tiene que disculpar por las omisiones o los errores involuntarios que me ayudarán a corregir, pues quiero comenzar a citar a las personas que tienen la manzana de oro. La manzana de oro es nuestra máxima condecoración, el gabardón más preciado del Centro de Estudiar en Madrid. De un lado, tengo que citar a Paz Fernández Felderoso, que además creo ha venido el proceso desde Asturias. Muchas gracias Paz. Paz, bien conocida de todos, es actualmente presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. Es mi presidenta, es mi presidenta, es una persona muy amiga desde hace muchísimos años, personal e institucional desde los tiempos de don Cosme. Bueno, siempre nos ha apoyado en todo lo que ha podido. De manera que muchas gracias Paz por acompañarnos. Está también don Fernando Suárez, ex ministro del Trabajo, y manzana de oro, una persona de la Casa de León, de la hermana Casa de León. Estamos encantados, precisamente antes de ayer tuvimos una reunión aquí muy cordial, muy grata, con el nuevo presidente de la Casa de León, que nos acompaña. Muchas gracias Diego. Estamos encantados de continuar esa colaboración que se extiende a unas cuantas décadas, y que es un ejemplo de fraternidad, de sentimiento, de hermandad entre regiones. Ahora que lamentablemente se extiende la versión aberrante de este sentimiento, como es el carinismo. Pues muchas gracias, y para mayo tenemos esa gran cita. Gracias también a los compañeros de la Junta Directiva del Consejo Superior, como es don Alfonso Magua, que también está por aquí. Igualmente, bueno, que las personas que nos han visitado, como Jaime Peñafiel, un gran periodista, bien conocido, y todos los demás. Víctor Vallada, y espero que me disculpen, o como decía Ron Cosme, que levante la mano a aquellos que no hayan sido nombrados. Muy bien. Bueno, por supuesto, hoy nos congrega esta presentación de un libro. Nuestro saludo cordial a los compañeros de la mesa, doña Cristina Alberdi, a mi izquierda, abogada, exministra, Manzana de Oro también, que ha participado en numerosos actos en su casa. El periodista señor Diego Carcedo, que igualmente es Manzana de Oro, bien conocido, a que le felicitamos por sus éxitos últimos, también como escritor. A doña Imelda Navajo, en el extremo de la izquierda, que es la editora. Nuestra felicitación por este nuevo libro, un libro de éxito seguro. Ella pertenece a la esfera de los libros. Vendrá, aunque por razones de agenda probablemente se retrase bastante, que en estos momentos está interviniendo en el Congreso, la ministra de Defensa, doña Margarita Robles, de manera que la esperamos. Y por supuesto, nuestra gratitud y nuestra felicitación a la autora, querida María Teresa Álvarez, Manzana de Oro, le tenemos que dar los parabéns por esta nueva novela histórica, La hija de la indiana, y también muchas gracias por elegirnos. María Teresa Álvarez, sencillamente María Teresa, es una mujer polifacética, viuda de nuestro querido don Sabino Fernández Campo, contesa viuda de la Tórez, ya saben que don Sabino fue jefe de la casa de su majestad, el rey. Ella es periodista y escritora de éxito, candasina, como mi madre que para descanse, y como yo, de corazón. Y parte de la novela que hoy se presenta se localiza en Gandás, y en Cuba, de manera que es un dato muy interesante. Quiero destacar también su preocupación por la mujer, algo que destaca en su condición de periodista y de escritora. En el año 99 publicó su primer libro, La pasión última de Carlos V, al que han seguido otros muchos, Isabel II, Melodía de un recuerdo, el secreto de Maribárbola, Madre Sacramento, ellas mismas, mujeres que han hecho historia contra rito y marea, y la comunera de Castilla, Catalina de Lancaster, primera princesa de Asturias, el enigma de Ana, la infanta Paz de Borbón, y Margarita de Parma, y un largo etcétera. Todos los libros que han sido reeditados, y en los que sobresale la preocupación por la mujer, páginas con las que fortalece la memoria de media humanidad, y por tanto, pues, es de justicia agradecerle esta labor que viene realizando María Teresa, que como hemos dicho en otras ocasiones, en algunos términos de Palacio Valdés, pues, pertenece a un exquisito ramillete de mujeres asturianas, asturianas con una proyección inmensa, universal. Enhorabuena, María Teresa, y te deseamos todo el éxito también con esta nueva novela, La hija de la Indiana, que hoy presentes. Y ahora, con arreglo al protocolo que hemos establecido, vamos a ceder la palabra a doña Imelda Navajo, la editora. Muchas gracias a todos de hoy. En nombre de la espera de los libros, bienvenidos a esta presentación de la nueva novela de María Teresa Álvarez, La hija de la Indiana. Es para mí un placer celebrar esta presentación en el Centro Asturiano de Madrid, gracias a su presidente, a Valentín Martínez Otero, y a su Junta Directiva por acogernos hoy. De todo corazón. Muchas gracias. Y también a estos padrinos de excepción, Diego Carcedo, Cristina Alberti y Margarita Robles, cuando pueda venir y escaparse un momento del Congreso. Como saben ustedes, María Teresa es hoy una de las mejores autoras de novela histórica que podamos encontrar en nuestro país. Es una referencia esencial del género y un puntal literario de nuestra colección en la espera. Como saben, nosotros hemos publicado numerosas obras suyas que han sido grandes éxitos editoriales. Valentín citaba algunas de ellas, como ellas mismas, la Comunidad de Castilla, Catalina de Lancaster, la Infanta Paz, Margarita de Parma, Urraca, etc. Con una venta de todos sus títulos cercana ya a los cien mil ejemplares, se dice pronto. Ha sabido recrear en este libro, ha sabido recrear a lo largo de su trabajo literario y con una gran maestría, distintas épocas de nuestra historia, desde la Edad Media a la Revuelta de los Comuneros, la Corte Imperial Española o la Vida de los Borbones en el siglo XIX. También ha conseguido devolver a la vida la figura de muchas mujeres injustamente olvidadas por la historia oficial, como en su última novela Urraca. Mujeres fuertes, combativas, famosas o anónimas que forjaron nuestra historia, pero que quedaron apartadas de los poemas, crónicas o biografías. Con la indiana, publicada hace cuatro años, María Teresa se adentró en la creación de un personaje imaginario como protagonista. Ambientada en Candás, a finales del siglo XIX, narraba las aventuras de Marina y Silverio, dos personajes vicicios que bien pudieron existir. Ambos perdieron a sus respectivos padres paenando en esta costa y se vieron obligados a emigrar a Cuba para ganarse la vida, como tantísimos otros en aquella época. A través de ellos, María Teresa hizo un sentido homenaje a su tierra, a Candás, al mar y a sus gentes, y consiguió un gran éxito editorial. Cuando la autora se planteó una segunda parte, hicimos una pequeña encuesta entre libreros y lectores para sondear si la obra pedía gritos en la segunda parte. Y pudimos comprobar la expectación que había causado la indiana. Los lectores pedían esta segunda parte. Así nació La hija de la indiana, esta apasionante novela en la que un secreto familiar marca el devenir de sus protagonistas, y en la que Candás vuelve a ser uno de sus grandes escenarios. Escenarios, junto a la isla de Cuba, que en esta obra tiene más protagonismo que la anterior. Estos son algunos de los párrafos de la novela para ver cómo María Teresa ama su tierra y le gusta describirla, ¿no? Se han sentado en la hierba y con la espalda recostada en la pared de la capilla, miran al mar. Esa mar a la que quieren, a pesar de que les ha robado a muchos de sus seres queridos. Esa mar que sigue siendo fuente de vida para los candaseños. Aquel año de 1920, la Sociedad de Mareantes de Tandás, que desde 1918 presidía Bernardo Garfajéme, contaba con 450 socios en el pueblo. Seis fábricas de concepas daban trabajo a muchas personas. El humor de las hojas ducadictos, zarandeadas por el viento, entona una especie de lamento. El sol brilla en un cielo totalmente azul, sin una sola nube. Marina y Silberio, con las manos entrelazadas, se recrean en la contemplación del paisaje. Marina abraza a su nieta y, mirando su dulce carita, le da un beso mientras piensa. Seguiré soñando con Candás y le pediré a Dios que nos dé la posibilidad de volver un día para poder enseñárselo a nuestros nietos. De nuevo esta vez, María Teresa ha escrito una novela de amor. De amor a su tierra y a las gentes que se lo jugaron todo en busca de un futuro mejor para ellos y sus hijos. Novela que ya es otro gran éxito para su autora, pues va en menos de tres meses por la segunda edición. Enhorabuena, María Teresa, que lo mereces. Muchas gracias, Inmeda. Y hablando de Candás, no podemos dejar de citar que no te había visto a Emilio Menéndez, un gran olímpico campeón de piragüismo, Candásín. De manera que muchas gracias a Emilio por acompañarnos. Y ahora tiene la palabra el señor Diego Carcel. Buenas tardes. Y si me permiten, antes de entrar en la materia, quiero contar una anécdota. Hace aproximadamente cuatro o cinco semanas, estaba reunido con el Ascencio Arias, con Chencho Arias, hablando de la presentación de un libro mío, en el Cruz siglo XXI. Y estuimos hablando de quién iba a presentar el libro, quién sería las personas, o no iba a ser el propio Chencho, que somos amigos desde hace muchos años. Dándole vueltas y tal, entonces, llegamos a la conclusión de que la persona ideal era María Teresa Álvarez. Dije, bueno, yo habló con ella, dije, yo también la conozco yo, me dijo, Checho, yo no, y habló con ella, por supuesto, y sé que María Teresa, claro, el problema que tiene es que María Teresa viaja mucho, igual está encantada, y no sé si va a poder, pero yo la voy a llamar ahora mismo. Colocé el teléfono, y en este momento me llama María Teresa Álvarez, invitándome a presentar su libro esta noche aquí. Entonces, yo vi una situación, no sé si ya se dio cuenta, unos minutos, pues me cruzaron todos los cables, le digo yo, lo mío, cruzamos aquí presentaciones, pero me pareció, no sé, traccioné, y bueno, María Teresa, la dejo en la reserva, que tengo yo oportunidades, pero claro, es que la va a parecer un poco así de compadreo, de que me presente ella a mí, y al revés, y me hizo mucha gracia, ni siquiera se lo contaré yo, a ella, pero fue, que son más rápidas, y me ganaste por cinco minutos, más o menos, y yo se moría de risa cuando pasó, pero yo no lo dije, yo no, no, no le dije nada, no le dije lo que estábamos aquí tramando contra ella. Bueno, yo voy a empezar por el final, si me permiten, ya ustedes, estoy aquí haciendo otra vez las presentaciones, uno de los más intereses abre, y tengo que decir que a la hora de hacer alguna valoración, de alguna cosa, a ustedes no puedo engañarle, porque estamos entre asturianos, y nos conocemos casi todos, nos podemos encontrar cualquier día, en cualquier calle de Gijón, de Uviedo, y no voy a engañarles en absoluto lo que voy a decirles, lo que voy a decirles es, una recomendación, para leer el libro de María Teresa Álvarez, yo creo que, como también, periodista, y escritor de tercera fila que soy, entiendo que es un libro que está muy bien escrito, a mí me sorprende la capacidad que tiene María Teresa, para tres cosas, para describir las situaciones, para dialogar, es excelente, y también la capacidad que tiene para investigar, para la recopilación histórica, creo que ahí influye mucho su formación periodística, su tradición periodística, y yo creo que a María Teresa le ocurre algo, que le ocurre a muchos investigadores, que es que, investigan cuando va a escribir un libro, amontonan papel, o en el ordenador acumulan información, información, para escribir ocho libros, y después viene la dificultad de todo esto, dejarlo reducido a uno, y sobre todo a uno escrito con la sencillez, y la frontalidad, la claridad con que está escrito, el hijo de la hija de la indiana, se lee muy fácilmente, se lo recomiendo por eso, está hasta la tipografía, acompaña, para los que ya tenemos riqueando la vista, pues se lee con mucha facilidad, y tiene una trama que apasiona. Ahora mismo, uno de los temas que nos preocupan, en la vida política, social, económica, y sobre todo en el ámbito internacional, más que ya casi en el ámbito español, aunque siempre se desabarría mucho con muchas cosas, pues es la inmigración. Nos asusta mucho, estamos todo el día dando la alerta por la llegada de las pateras, y de los inmigrantes, de africanos, y de otros continentes, y mientras tanto, pues nos olvidamos, los asturianos, de que durante muchos, muchos años, nuestros antecesores, y quizás algunos también de los presentes, pues tuvo que hacer lo mismo, tuvo que emigrar. En este caso, la inmigración era a América Latina, a Cuba, a México, a Argentina, a Venezuela, pero tenía que emigrar, además en unas condiciones, y ahora, llegar a España o a Europa, en pateras, es complicado, es peligrosísimo, tampoco era fácil antes, coger un barco en Gijón, sin haber visto a muchos, ni siquiera al mar, prácticamente, hablo de los de mi tierra, de mi zona, del oriente de Asturias, llegar, y tener que hacer unos viajes transatlánticos, de tres, cuatro, cinco semanas, en tercera, mareándose, y luego, para llegar, a lo desconocido, a la incertidumbre, a ver qué iba a pasar, y con otra, con otra desgracia, también añadida, que ahora, por fortuna, los inmigrantes actuales, que nos llegan a nuestras costas, pues no la tienen tan acosada, es que ahora tiran de teléfono móvil, y llamar a la familia, y de mira, finalmente tuve mucha suerte, llegué bien, y incorporé, ese cementerio, que está produciendo, en la Mediterránea, que tanto, nos costerna, desde entonces, cuando llegaba a la América Latina, pues no podían comunicarse, con la familia, y así tenían que pasarse, meses, seis meses, esperando, que el correo, que era muy, muy lento, trajese noticias, de un lado para otro, y así pasaban, pues temporadas enormes, sin saber nada de nadie, de las muertes de familiares próximos, tardaban meses enteros, por eso yo creo, que los estudiantes, tenemos una deuda pendiente, con la historia, de nuestra emigración, nuestra de agreditud, una historia, además, que tiene muchísimas implicaciones, porque ha dejado, en la América Latina, una huella, ignorable, ¿cuántos presidentes, ministros, de América Latina, no descienden, de aquella emigración, y cuántos, de los que, se sucederán, no ocurrirá lo mismo? En este sentido, pues bueno, tenemos, el centro, interesantísimo, en Colombia, es lo que hacen, paz, con las sociedades asturianas, por ahí repartidas, pero aún así, yo creo, que el tema, de la emigración asturiana, deberíamos, recuperarlo, de alguna forma, y es lo que hace, en este libro, María Teresa Álvarez, deberíamos recuperarlo, para que, también, seamos más conscientes, de lo que es, el problema, de la emigración asturiana, la hija de la indigna, tengo que decir, que es un libro, que responde muy bien, a las vicisitudes, de la emigración, que, tengo que decir, que perdonen, mi voz, llevo, varias semanas, tratando, una gripe, mal curada, y, me queda, entre otras cosas, pues, una ronquera, que estarán ustedes, percibiendo, aunque atuve buena voz, pues, soy mucho peor, ahora si me escuchan, con claridad, lo que estaba diciéndoles, es que, la historia, que nos cuenta María Teresa Álvarez, es, realmente, apasionante, y, además, lo refleja, porque, muchas veces, también, contemplamos, la tradición, de los inviernos, y, bueno, eran chicos, jóvenes, personas que estaban, no encontraron aquí, horizonte, se marchaban a Cuba, o a México, regresaban al cabo de 8 o 10 años, ahorraban, construían una casa, en su pueblo, donaban una cantidad, para la iglesia, para comprar unas campanas, o para reconstruir el campanario, y, bueno, pues, venían muy cambiados, muy internacionalizados, pero, también, se olvida, muchas veces, que esas personas, durante esos años, y que, en algunos casos, muchísimos, muchísimos más, en las vidas enteras, pues, pasaron muchas, y muy variadas, vicisitudes, vicisitudes, muy interesantes, yo, aunque, muy directamente, leyendo el libro, pues, no puedo, por menos, de recuperar mi tradición, yo soy, hijo de emigrantes a Cuba, nieto, por padre, y por madre, de emigrantes a Cuba, sobrino, de tres tíos, emigrantes, a Cuba, y la verdad, que me pasé, toda la infancia, oyendo, los comentarios, la historia, de todos estos familiares, que pasaron, una gran parte, de su vida, en Cuba, en La Habana, siempre más muy reconocidos, al país, y a la sociedad, que les había acogido, y por supuesto, todos ellos, siempre contaban, muchas vicisitudes, muchas historias, que habían pasado, no había sido tan simple, ese periplo, como aparentemente, se nos presentaba, María Teresa, reconstruye, una historia, de este tipo, que, de alguna manera, hace vivir, pues, uno de los millones de historias, que, recuerda, o que debería recordar, la, emigración asturiana, es un libro, que, se guíe, que se lee, con mucha facilidad, como decía antes, que se lee, con apasionamiento, que resulta, muy interesante, y que, es el típico libro, que, uno, cuando lee, por lo menos, mi caso, que soy, lector, de novelas, nocturno, pues, cuando, a cierta hora, siempre, el compañero, perdón, un compañero, o compañero, de Alcoa, pues, pero, todavía, no apaga las luces, ya, era una menos cuarto, que, mañana, tienes que madrugar, porque, claro, el libro, es muy difícil, desengancharse de él, uno, sigue leyendo, sigue leyendo, hasta el final de un capítulo, y, cuando ve que empieza el capítulo siguiente, bueno, voy a empezar, unos párrafos más, a ver cómo viene, el capítulo siguiente, se mete en el libro, llevado, arrastrado, por la intriga del final, con una particularidad dura, es cuando se llega al final, que es excelente, uno, también se queda, con una enorme frustración, por el hecho, de que el libro, no continúe, 50, o 60 páginas más, porque, realmente, lo que ocurre, es que, sabe a muy poco, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y hablando de la mar, y del salvamento, como nos has hablado, de Candás, pues agradecemos, también, la incorporación, de Rafael Lobeto Lobo, un lobo de mar, miembro, de la Real Academia de la Mar, muchas gracias, y manzana de oro, tiene la palabra, doña Cristina Arderón. Muchas gracias, en primer lugar, al Centro Asturiano, por invitarme a participar, en este acto, y a la directora, de la espera de los libros, y Melda Navaja. Con este libro, que presentamos, unha vez más, María Teresa Álvarez, nos regala, un libro maravilloso, unha historia para soñar, para elevar, nuestra imaginación, por encima, del día a día, cotidiano. La hija de la indiana, es el libro. Ya la indiana, nos cautivó, aquellos recuerdos, de Candás, tan hermosos, la peña furada, el mar, el Cristo, ese Cristo, tan venerado, por los asturianos, y confieso, que para mí, como sabe muy bien, María Teresa, muy familiar, desde niña, pues mi madre, como buena asturiana, era muy devota, del Cristo de Candás. La última vez, que volvió a Asturias, una de, para enterrar, a una de sus hermanas, pidió, especialmente, que le llevaran a Candás, porque quería rezarle al Cristo, pero quería ir personalmente al Cristo. Y así fue, fue la última vez, que fue a la vida. Aquí también, en la hija de la indiana, en este libro, vuelve el Cristo, una y otra vez. Es una referencia, ya permanente. Es un faro, en alta manera. La primera entrega, de esta sala, la indiana, ya fue memorable, y nos sumió, en un mundo, de dificultades, esperanzas, y sueños, a veces cumplidos. Marina y Silberio, los dos caracteres, emblemáticos, de la novela, vuelven, en la hija de la indiana, con mayor fuerza, consolidados, como dos personajes, que estructuran la narración, a través de sus sentimientos. Son, de los pocos emigrantes, tantos asturianos emigrantes, en todas las familias, como decía Diego Carcero, también en la vida, en la mía, ha habido inmigración, que pudieron volver, de los pocos, que pudieron volver, al Tierra. Volven, en un momento dado, pero con un enorme equipaje, una hija, adoptada, en oscuras circunstancias. Pero esa hija, a la que tanto quieren, quiere saber, tiene que saber, quiere saber sus orígenes, quiere volver a Cuba. Una nueva singlatura, se pone en marcha, mil sorpresas, les esperan en el camino. María Teresa, como buena narradora, nos prende, en el tejido, de los acontecimientos, sin que podamos, dejar de leer, hasta saber que pasó, como decía, muy bien, Diego, no dejas de leer, aunque sean las tantas de la noche. La etapa cubana, es rica, en pasiones, pasiones desatadas, la envidia, la venganza, el miedo, pero también, es rica, en buenas pasiones, en el amor, y en la bondad. Marina y Silberio son dos personajes en los que llama la atención su buen hacer, su comprensión ante hechos difíciles de aceptar, personajes que, por desgracia, no abundan, pero que aquí, aparecen con toda la fuerza de su entrega y su generosidad. En ellos, se encarna, especialmente en ella, en Marina, ese hilo reiterado a través de toda la obra, la referencia religiosa, la fe, dice Marina, en un momento dado, iré mañana a la catedral a ponerle una vela a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre para que la proteja. Dice ella, en un momento crucial, convencida de que Dios la ayudará. En la parte más cruda del libro aparece la vengativa adversaria amorosa, el veneno de la envidia, aquel naciste por casualidad lanzado con un dardo fatal que duele en lo más hondo. Terrible escena maquenarla la autora magistralmente. Otras escenas, igual de duras, se suceden, agresiones, violación, intentos de aborto, pero al final, la bondad de los personajes se impone. María Teresa ha creado unos caracteres que son en esencia buenos, buenas personas, que asumen la realidad de la maldad, pero se oponen a ella. En medio de tantos avatares, la autora, como siempre, nos sitúa en el ambiente social y político de la época. Mientras lees, estás oyendo el son y el danzón, estás en Cuba, estás sumergida en el ambiente cubano, en aquellos años de la emigración en el centro asturiano de La Habana, lugar de reunión y de mutuo apoyo. Incluso se refiere a un debate feminista sobre la admisión de mujeres. Corría el año 1925. También hay reflexiones sobre la esclavitud, sobre su abolición, sobre los amores adolescentes, la indiana y la hija de la indiana le sirven además a María Teresa para recuperar las mejores tradiciones de su candás natal. Recuerda la ermita de San Antonio que los candasinos han costeado con su dinero en agradecimiento al santo por haberles librado de la peste en el siglo XVI. Nos da a conocer a la Virgen del Rosario, patrona del premio de Mareantes, que en fecha señalada se lleva en procesión hasta el ayuntamiento, donde un coro popular le canta a la salve marinera y también, como no, la santina. La Virgen de Covadonga es cita obligada, ese santuario a la Virgen que dio a los bravos astures en la reconquista de España allá por el siglo VIII. Una y otra vez aparece esa Virgen, esa santina tan querida por los asturianos. y el mar también, el mar, el mar es una presencia constante, ese mar que quieren Marina y Silberio, que les ha robado a muchos seres queridos, ese mar que sigue siendo fuente de vida para los jandasinos. Esta novela y la precedente, las dos, son además novela feminista, en el mejor sentido. Estamos ante mujeres fuertes, independientes, seguras, en un mundo aún tradicionalmente machista. Son pioneras, pioneras por ser ellas mismas. En suma, no dejen de sumergirse en este magnífico libro que les va a deparar sin duda muchas satisfacciones. Y sobre todo, les va a sugerir y provocar la búsqueda de más datos, más referencias de la época. Como siempre ocurre con los libros de María Teresa que excitan la curiosidad por saber más del ambiente en el que se desenvuelven, de esos personajes reales o de ficción, como es este caso, que responden a los arquetipos de un momento histórico. Así me ha ocurrido a mí muchas veces con las novelas históricas de María Teresa y esa curiosidad intelectual por profundizar en el periodo de que se trate y también en estas de ficción donde el ambiente de la época y los personajes están magníficamente descritos. Gracias María Teresa por escribir algo que me consigue. Muchas gracias. Muchas gracias Cristina y vamos a dar el micrófono a la autora para que nos hable de su última novela. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias Valentín por ofrecernos el centro asturiano los protagonistas de la hija de Lentiana Marina y Silberio estarían felices aquí. Eso es inmediable. Gracias Imelda por confiar una vez más en mí. Diego y Cristina fantásticos presentadores. Muchas gracias. Yo casi ya no tendría nada que decir del libro. Diré cuatro cosas. Falta Margarita que me hacía mucha ilusión que venía porque Margarita está muy vinculada con Candás y además tanto ella como Cristina Diego leyó el libro lo leería igual lo leyó para la presentación pero Cristina y Margarita lo leyeron antes no sabían que lo iban a presentar y lo leyeron y bueno a ella le hace mucha ilusión venir pero se retrasó la comparecencia en el Congreso me enviaron un mensaje y no ha terminado todavía. De todas formas ella va a intentar pasar por aquí. Muchas gracias a todos ustedes he tenido sorpresas me gustaría algo a ver si puedo saludar a cada uno porque de verdad que me emociona el ver caras amigas y que asistan porque sin vuestra presencia aquí pues el acto sería un fracaso. No puedo evitar el tener un recuerdo para las grandes ausencias y siempre que estoy en este centroastoriano tengo unos recuerdos y unas vivencias que me resulta muy difícil dominar. He tenido sorpresas por ejemplo con Jaime Peña Félix y Carmen en concreto que yo no quise algunas personas de las que estáis aquí os envié la invitación pero ellos hace una temporada que no los veo y no quise forzarlos a venir y no se la envíen con lo cual me dieron una sorpresa enorme. Hay personajes de Cantaz tengo que comparizarme una amiga desde la niñez al piragüista maravilloso que su hermano Ángel que es un auténtico Ángel lo avisó y muchos más amigos que os lo agradezco de corazón y está Fernando Suárez pero y quiero tener unas palabras para él porque Fernando además de tener la amabilidad de estar hoy allí con nosotros fue mi presentador en Cantaz de la hija de la indiana fue una presentación preciosa lo hizo tan bien que dejó a medio Cantaz enamorado y el otro medio porque no se atreven a decirlo los que estáis de Cantaz no me voy a cortar y lo voy a decir personas de Cantaz de toda la vida de estas marineras y tal me decían oye ¿de dónde sacaste ese hombre tan guapo y tan curioso? ¡Qué bien habla! Estaría toda la noche sin cenar escuchándolo o sea que rompiste totalmente por desencandas Fernando un beso gracias a todos de verdad muchísimas gracias por estar aquí como decía Imelda la hija de la indiana responde un poco a la deuda que tenía con un determinado tipo de lectores unos lectores que me descubrieron con la indiana yo es mi libro número 13 hay varias personas que me siguen en las novelas históricas pero la indiana fue mi pequeño homenaje a Cantaz es el libro sin duda que más quiero tengo un amigo ya lo dije aquí cuando lo presentamos lo repito siempre que dice que la indiana es la historia de amor entre Marina y Silberio y la historia de amor de Tere con Cantaz en Cantaz me llaman Tere y es verdad entonces muchas personas me descubrieron como escritora con la indiana no me habían leído nunca y me dio unas grandes alegrías porque mucha gente no aficionado a la lectura de repente leyeron a la indiana y lo pasaron también y se aficionaron a leer con lo cual es la mayor alegría que le pueden dar a un escritor y esas personas me venían en la segunda parte de la indiana la editorial lo dudó como bien decía Imelda no me contó nunca esa encuesta que dijo ahora si me lo dijo después el caso es que me metí en la aventura de escribir la segunda parte que no segunda parte porque se puede leer independientemente de la indiana era mi deuda con los lectores entonces en este libro en otros que dicen de ficción también lo experimentas pero en este mucho más el mayor reto cuando escribes algo de ficción es que los personajes que tú creas sean creibles porque claro los estás creando tú y bueno no pueden hacer cosas raras o bueno puedes escribir lo que quieras pero lo ideal es que el personaje que tú creas llegue al lector y se le llega al corazón muchísimo más en la isla de la indiana eso lo tenía un poco adelantado porque Marina y Silberio ya eran una realidad en mi vida ya en mi interior es como si hubiesen existido entonces en ese sentido los tenía más cerca de mí quiero destacar en las presentaciones no habéis hablado de de los personajes secundarios bueno Fernando tuvo el valor de contar los personajes que salen en el libro yo nunca lo hubiese hecho ni tenía ni idea 85 personajes salen en el libro no todos porque podemos sí, sí, sí 85 entonces hay algunos personajes con un pequeño protagonismo pero que me han dado un juego fantástico y que son increíbles y por ejemplo me acuerdo del marinero de Candás mayor Agustín Jubilado que no sabe leer pero es el que más sabe de política de Candás y entonces tiene mucha gracia en un momento que hay elecciones porque sé eran 20 o 22 bueno todos mismos y en Cantás ganó el partido reformista de Melchía de Salvárez y él no fue a votar porque hacía más tiempo y no le apreció salir de casa y no votó y entonces quiere saber qué pasó en el banco qué votaron en el banco lo que me permite claro a jugar con la rivalidad de Candás y Banco entonces dice pues mira y el banco ganó el partido reformista igual con su candidato pero el mismo partido reformista ah bueno dice no te no disimules que lo que querías era que hubiese votado a otro para meterse con ellos pero claro como votaron lo mismo entonces hay algunos personajes secundarios que disfruto mucho recordándolos y me han dado mucho juego y a veces me preguntan es que te fijaste en alguien de Candás para hacer ese personaje pues no en nadie en concreto no pero indudablemente la imaginación está hecha de memoria si no tuviéramos memoria no podríamos imaginar nada entonces indudablemente yo fui niña en Candás y yo conocía mucha gente y algunas cosas cuando te metes en situación más recordando y probablemente pues sí esos personajes tengan mucho de la gente de Candás luego me sucedió algo en esta novela más que en otras que los personajes me llevaron a momentos insospechados totalmente para mí yo no pensaba llegar a esas situaciones se encuentran en una situación en la que me obligan a mí que yo soy la que tengo que decidir por ellos con lo cual me han ayudado a conocerme más a fondo en algunos aspectos he tenido que decidir y opinar y reaccionar ante determinadas situaciones a las que yo nunca me había encontrado y gracias a ellos pues decidí y en ese sentido estoy encantada luego hay otro factor del libro yo escribo porque me gusta escribir porque quiero contar cosas me gusta contar historias y porque quiero seguir saliendo aprendiendo cosas quiero estar activa y en este sentido en el libro en esta historia para mí el valor añadido que aprendí muchas cosas es documentándome la documentación de la hija de la indiana igual que en otros pero en este caso la hija de la indiana que nos estamos refiriendo es un valor añadido aprendí un montón de cosas de repente pues me enteré que por primera vez en 1922 la selección española juega por primera vez fuera de España o que la plaza de toros del Bibio ya está funcionando y el pasmo de Triana que yo no sabía quién era que se ve el monte Torrea a otro personaje un marinero de Cantas que solo fue una corrida de toros y sabe de toros más que nadie y bueno hay infinidad de cosas luego en La Habana en esta ocasión Cristina hacía alusión a ello hablo del debate feminista claro yo en La Indiana sabía el número de socios cuando escribí La Indiana del centro asturiano hablé de la solidaridad de los asturianos que me parece impresionante la quinta covadonga todo lo que se hizo por ayudar a los que no triunfaba pero claro en esta ocasión al estar más tiempo en Cuba y profundizar más en ello y además coincidirme en el tiempo que se crea en ese momento el edificio maravilloso que tenía el centro asturiano de La Habana que es emocionante la primera piedra llega desde Covadonga o sea la primera piedra del centro asturiano de La Habana la envían bendecida desde Covadonga y el discurso inaugural lo iba a pronunciar Mercedes Álvarez pero por una falta de coordinación no pudo asistir entonces claro yo no sabía me di cuenta mirando la documentación del centro asturiano aunque las mujeres no podían ser socias del centro asturiano y lo que es más grave todavía es que la quinta Covadonga cuya sanidad era equiparable a la de Suiza no podían atender a mujeres o sea no atendía mujeres la justificación que dábanse como migrantes eran casi todo hombres pues no se pensó en las mujeres pero claro era terrible que en una familia en las hijas o la madre quien sea no podían ser atendidas en la quinta de Asturias bueno eso en el transcurso del libro de los años son diez años nada más el libro es una acción de diez años se soluciona las mujeres entran y ahí van a hacer atender a las pacientes en la quinta Covadonga también hay otra faceta que me gusta mucho ver la Academia de Bellas Artes de San Alejandro como entran por primera vez como profesoras las mujeres cuando el primer director es un criollo en fin infinidad de datos que yo creo que enriquecen el libro y que a mí me gusta muchísimo porque para mí de verdad la novela histórica es cuando los personajes son creados pero el ambiente que los rodea donde se mueven está con el mayor rigor realmente entre fallos y historias pero intento hacerlo hacerlo muy real luego luego hay en la novela en la trama hay momentos muy complicados pero decía Cristina las referencias a la a que sean buenas personas pues pues sí yo creo que en principio todos tenemos bueno y malo ¿no? y y el libro el colocar pensamiento de redes como decía antes me ayudó a reflexionar muchísimo y a contemplar como en un momento dado si no cuentas con el apoyo de alguien de una mano amiga de un abrazo puedes hacer cosas bueno que en otras situaciones no las harías en el tema del aborto alguien me dijo ¿es partidario o contrario? digo no es cuestión de partidario o contrario bueno para que no lo voy a contar que va a salir del libro no quiero no 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 quiero contar no no bueno pero quiero decirte la postura de la persona está motivada porque encuentra un apoyo y un afecto y un cariño y el principal leitmotiv por así decir que tampoco lo voy a contar es que todas las familias bueno lo dicen en el libro no son secretos existen historias cosas que pasan que en un momento dado hay un miembro de la familia que no las abre porque es más joven entonces tú tienes la opción de decir se lo digo y le voy a causar un dolor inmenso o no se lo digo y tal vez consiga que no se entere ese es el dilema cada uno yo que se mocaría pero en fin ese es el el que se plantea no voy a seguir hablando más del libro solamente contaros una anécdota que aunque parezca irreal es real luego me gustaría que tabláramos un coloquio estaba alargando a ver si Margarita ha llegado pero me parece que no va a llegar pero bueno igual puede tomar después una copa con nosotros aquí si algo tenía claro cuando empecé a escribir La hija de Liliana era el final del libro sabía como tenía que terminar y cuando me faltaban cinco o diez páginas es verdad me paré y no no podía terminar porque los personajes no querían terminar como yo quería y que no y bueno estuve sin que escribir unos días porque no sabía que hacer estudiando muchas vueltas Marina es mi mayor cómplice de todos los personajes y probablemente es con la que más me identifico y ella conmigo y bueno llegamos a un acuerdo entre las dos no terminé como yo quería y bueno el final es el que es ya lo veréis pero tengo que añadir a esto que Berenice que hoy no está aquí la editora cuando leyó el libro que es la primera que lo lee me llamó y me dijo uy que bien este libro no ha terminado como tú querías no sabía nada pero me conoce entonces sabía como quería que terminara y terminó de esa forma nada que que os animo a leer el libro que espero que os guste y decirle algo que no mencioné a Paz que estoy mirándola y estoy recordando cuando me entregaron a mí la manzana que ella me presentó y es rompedora las de Cantos y de Gijón somos rompedoras y le entregó un ramo de flores a Sabino pues nada que de verdad muchísimas gracias por estar aquí que si leéis el libro espero que os guste y salís que os quiero muchas gracias muchas gracias muchas gracias María Teresa enhorabuena ahora si alguien quiere preguntar algo hacer un comentario pues con mucho Paco al fondo bueno yo estuve en la presentación de Gijón María Teresa nos dijiste claramente que no vio ética de la tercera parte porque no querías hacer una trilogía yo creo yo leí la y no he leído todo lo tuyo pero leí la indiana y creo que nos falta de la tercera parte para que tú te vas a hacer algo la respuesta es que canta como está aquí la editorial yo por eso a los ojos quiero decir la editorial que ve si no está asegurado en las dos ideas en estos momentos de la novela que se habla en todos los siguientes días de la hija de la indiana todavía es una de la primera parte para los siguientes que está en boca de todo el mundo o sea que anímate y sigue a hacer una trilogía que nos hiciste y si con que no la haría pero creo que tienes tema para seguir porque los que me hacen son personajes vivos y personajes que todos los tienen ¿vale? Muchas gracias Paco Muchas gracias Sí A mí me interesa me interesa mucho saber aparte de felicitar por el libro y por todos los libros Bueno tal es porque no sitúas en la España actual la española transición que pasa no hay mujeres o para dedicarme su libro o no hay aventuras tan absolutamente apasionantes como esta o la de la indiana Pero sí se sabe todo de las actuales no puedo aportar casi nada no puedo aportar no puedo aportar casi nada la verdad es que no lo he pensado nunca yo escribir sobre personajes actuales no me apetece mucho sale en la prensa no sé cambian las cosas no me apetece no me apetece hay mucha gente y además que escribe sobre temas actuales yo prefiero prefiero la historia prefiero la escuña ¿Alguien que ya ha leído el libro que diga algo que no se ha presentado? ¿Quién no ha leído ya? Mira yo he leído el libro porque he leído todos tus libros los históricos y el de la indiana y además te diré que tengo amigas sudamericanas con origen español que no lo conocí que se lo regalo sistemáticamente cuando viene y lo que me ha sorprendido de este tuyo es la documentación que utilizas de donde sacas tantos datos y tanta documentación me encanta documentarme por eso te digo es una de las recetas por las que escribo aprender cosas y es que además es todo te metes en ese mundo hombre yo tengo la experiencia de los documentales de televisión de mujeres en la historia que aprendí a moverme en archivos bueno internet es el primer contacto fantástico entonces esto de veces como casualidades por ejemplo que mata Harry haya viajado en el barco leíste el libro porque viajan a Cuba y en el barco en el que van en el Jamonia o Jamonia no sé como se pronuncia lo hizo en ese aspecto porque yo no sabía de donde yo los iba a embarcar y busqué un barco o sea hasta eso me gusta pero no luego me conté con el pilón bien que es real lo que cuento no iban ellos pero lo demás es real entonces o cuando los van al balneario de Festona que necesitan recuperarse digo pues ¿una pianista o alguna mujer? hombre porque mi punto de mira mi interés principal es hablar el mundo del femenino a las mujeres me gusta hablar de mujeres quiero a las mujeres y digo a ver una mujer y de repente me encuentro con la marquesa de Ted que por cierto estoy deseando que alguien me diga algún movimiento feminista me diga por qué la marquesa de Ted que existió que la carta que doy que escriba Victoria Eugenia quejándose de la situación de las mujeres en aquel momento no tiene nombre en los movimientos feministas y ella está en la creación de las primeras asociaciones feministas y la carta que le escriba Victoria Eugenia es impresionante ella es pianista es francesa es pianista y bueno yo lo he visto y para dar un concierto se quiere hacer mal su marido el contrato si no no puede tocar es algo entonces quiero decirte que me gusta mucho investigar y luego te encuentras con sorpresas lo cual te anima a seguir investigando nada leer el libro muchas gracias a todos y a María Teresa le deseamos por supuesto el mayor de los éxitos y que siga presentando libros en esta su casa muchas gracias a todos también a la directora y ahora por cortesía de la editorial la esfera de los libros pasamos a tomar un libro aplausos gracias 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 gracias